hola a todos cómo están en el vídeo de hoy os traigo una mascarilla casera es súper fácil de hacer sólo lleva dos ingredientes nos va a reducir el encrespamiento nos va a dejar los rizos muy definidos y nos va a dar mucho brillo al cabello es ideal para cualquier tipo de cabello yo espero que les guste mucho el vídeo y vamos a empezar el ingrediente principal es el plátano voy a estar utilizando dos ya que tengo el cabello bastante largo si tienes el cabello más corto puedes reducirlo a uno o la mitad de uno por último voy a estar utilizando leche de vaca puedes utilizar leche de coco y más o menos es un dedo y esto es para que la mascarilla no nos quede muy espesa vamos a licuarlo todo en una batidora y así es como debe de quedar para aplicarlo en el cabello vamos a necesitar que éste esté sucio vamos a ir abriendo vamos a ir eligiendo pequeñas mechas del cabello y lo vamos a ir poniendo empecemos sobre todo de medios a puntas y luego vamos subiendo pero lo ideal es que lo pongamos en todo el cabello esta es una mascarilla que nos va a hidratar muchísimo nuestro cabello si tú lo tienes muy reseco muy maltratado también le puedes añadir un poquito de aceite vegetal y también le puedes añadir miel para que así repare más el cabello si tu cabello está muy maltratado te puedes hacer esta mascarilla una vez a la semana y si no está muy maltratado y lo que quieres cuidar el cabello lo puedes hacer cada 15 días una vez al mes todos los chastrales ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado mucho el vídeo Muchísimas gracias a todos Un gran abrazo y hasta el próximo